¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Las armas rara vez son accidentales. Solo en 2020 Estados Unidos gastó casi un billón de dólares en sus fuerzas armadas. Una gran parte de este dinero destinado al desarrollo de armas más nuevas y eficientes. Pero aunque la mayoría de las armas son todo menos accidentales, este no es el caso de todas. Muchos dispositivos originalmente concebidos con fines pacíficos o benignos se han reutilizado en máquinas de matar. Desde el descubrimiento explosivo de la pólvora hasta la invención del alambre de púas. Así que veamos 7 terribles armas creadas por accidente. Número 1. La pólvora. La pólvora no solo fue el primer explosivo que se creó, sino que también fue un accidente total. La pólvora fue descubierta durante el gobierno de la dinastía Tang en China en el siglo IX como el resultado final e inesperado de los alquimistas chinos que buscaban una poción para la inmortalidad. Originalmente conocido como Huo Yao, o medicina llameante, el alquimista que descubrió esta mezcla particular de salitre, azufre y carbón hizo volar accidentalmente su casa y a él mismo. En general, esto es lo que los historiadores piensan que llevó a la invención de los fuegos artificiales. Además, los chinos usaron la pólvora como arma muchos años después. Otras armas que utilizaron este invento fueron las primeras y toscas versiones del lanzallamas y las granadas. Pero, seamos honestos. Lo que realmente nos gustaría saber es si estos alquimistas chinos intentaron beber su medicina llameante antes de darse cuenta de que no era medicina. Número 2. Alambre de púas. A finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos se expandía hacia el oeste, el gobierno procesó hasta 200 patentes para varios tipos de cercas con púas, todas diseñadas con un propósito en mente. Mantener a la gente alejada de la tierra recién obtenida, o robada según fuera el caso. Fue hasta Lushen Smith que obtuvimos los primeros prototipos de lo que se convertiría en el alambre de púas. Originalmente estos prototipos se llamaban alambre espinoso. El problema, este era minuciosamente hecho a mano. Pero este problema lo resolvería Joseph Gilden, un agricultor de Illinois que inventó una máquina automatizada que podía producir el alambre espinoso de Smith sin la necesidad de horas de tedioso trabajo manual. El alambre de púas pudo haber sido pensado como una herramienta simple para mantener al ganado y a los intrusos fuera de la propiedad de un terrateniente. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que Estados Unidos y otros países descubrieran su potencial como arma de opresión y muerte. La primera instancia del alambre de púas como arma se produciría ya en 1888 y alcanzaría un zenith en la Primera Guerra Mundial como arma pasiva contra los soldados que se atrevían a tropezar con un campamento a ambos lados del conflicto. El alambre de púas se colocaba en patrones de zigzag o en cinturones paralelos a las trincheras, lo que hacía que atravesar el campo de batalla fuera mucho más peligroso. Número 3, el gas sarín. El sarín es uno de los agentes nerviosos más mortíferos del mundo, pero originalmente se desarrolló como un pesticida destinado a combatir la propagación del gorgojo de Alemania, un pequeño escarabajo que asolaba los campos y huertos del país. Antes de reclutar científicos para desarrollar un pesticida nuevo y más poderoso, el gobierno alemán tuvo que depender de pesticidas importados para hacer el trabajo, algo que era extremadamente costoso. El gobierno alemán se cansó rápidamente de pagar estos precios y recurrió a un científico que trabajaba para Bayer. Sí, los que hacen esa aspirina de la que cada rato ves anuncios. Gerhard Schröder experimentó con varias moléculas e incluso agregando cianuro a su mezcla de químicos. El objetivo era desarrollar una mezcla que fuera lo suficientemente fuerte como para matar a estos molestos gorgojos, pero que perdonara al ganado y a los humanos. Como probablemente adivinaste, el resultado fue un brebaje particularmente mortal que lo enfermó tanto que pasó tres semanas recuperándose y con esto condenó la vida de mucha gente. Número 4. El Sai. Gracias a las tortugas ninja adolescentes mutantes, el Sai es una de las armas asiáticas más famosas. Pero el arma de artes marciales de Okinawa, que generalmente era blandida por la policía y a veces arrojada a las piernas de los sospechosos que huían, no comenzó como un arma, sino como un tridente de granjero de tres puntas. Se convirtió en un arma improvisada utilizada por los agricultores que esperaban proteger sus tierras y cultivos de los señores feudales que buscaban invadir y tomar lo que según ellos era suyo. Los Sai son particularmente efectivos contra las espadas. Son lo suficientemente fuertes como para resistir los golpes y con el uso adecuado de las puntas laterales, llamadas Yoku, un usuario de Sai puede atrapar una espada e incluso romper la hoja por completo, desarmando al espadachín. El diseño del Sai evolucionaría en una multitud de variaciones, cada una con diferentes configuraciones para la longitud de la hoja y del Yoku. Algunos Sai están diseñados con Yoku apuntando hacia arriba y hacia abajo de la hoja y estos se conocen como Jingyang Sai. También hay Sai con solo una punta llamada yute. Número 5. La radiación. Si bien las armas nucleares y las bombas sucias ciertamente no se descubrieron por accidente, su subproducto sí lo fue. El descubrimiento realizado por el físico francés Henri Becquerel se produjo pocos meses después del descubrimiento de los rayos X y no mucho después del descubrimiento del átomo también. En 1883, Henri comenzó a estudiar la fluorescencia y la fosforescencia, algo en lo que su padre había sido un experto. Al igual que su padre, Henri estaba especialmente interesado en el uranio. Antes de esto, Wilhelm Conrad Röntgen descubrió que los cátodos que estaba estudiando parecían emitir un nuevo tipo de rayo que era capaz de perforar el papel negro. El descubrimiento de los rayos X llegaría a Henri en enero de 1896 y comenzaría a buscar una conexión entre la fosforescencia y esta radiografía recién descubierta. La hipótesis de Henri Becquerel era que las sales de uranio fosforescentes con las que había estado experimentando podrían ser capaces de absorber la luz solar y volver a emitirla como rayos X. Para probar su hipótesis, Henri envolvió placas fotográficas en papel negro para que no estuvieran expuestas a la luz solar. Luego colocó cristales de sal de uranio encima y las colocó en el exterior. Cuando Henri vio que podían producir contornos con la forma de las placas, sintió que su hipótesis había sido probada. Estaba listo para continuar con sus experimentos, con la esperanza de reproducir los resultados de su experimento, pero el clima no cooperó. Henri colocó los platos en un cajón y no los revisó hasta el mes siguiente. Cuando volvió a abrir ese cajón, esperaba haber podido ver una imagen débil, pero lo que encontró lo sorprendió. La imagen producida por las placas fotográficas fue increíblemente clara. Aunque Henri todavía pensaba que las imágenes eran causadas por los rayos X, sin saberlo había descubierto la radiación y no sobreviviría mucho después de su descubrimiento. Número 6. El Kama Al igual que el Sai, el Kama es una herramienta agrícola tradicional japonesa. Originalmente utilizada por los agricultores de Okinawa como una pequeña guadaña destinada a cortar el césped, en 1470 los señores feudales y los militares japoneses confiscaron las armas tradicionales que guardaban los campesinos, obligándolos a usar lo que tuvieran a mano para defender sus hogares. El Kama fue una de esas armas y sigue siendo un pilar de las armas tradicionales utilizadas en varios estilos de artes marciales como el Kobudo. El Kama, mismo que ha evolucionado al igual que las técnicas utilizadas con ellos, normalmente un luchador usará dos Kama para atrapar el arma de un oponente o para atacar y apuñalar. Más tarde se desarrolló una versión más larga del arma, así como un Kama que estaba unida a otra con cadenas. Número 7. El Napalm Durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas alemanas y estadounidenses utilizaron un precursor del Napalm como combustible para sus lanzallamas. Estos lanzallamas eran armas tremendamente ineficaces, ya que el combustible terminaba esparciéndose como un líquido, goteando directamente de los objetivos enemigos. También era peligroso para los soldados que intentaban utilizar los lanzallamas. Así que básicamente usarlo era un suicidio, pues ambos bandos podrían perderlo todo en una batalla con estos lanzallamas, y por lo tanto ambos lados necesitaban hacer el combustible más espeso y se dispusieron a hacerlo. En Alemania, un equipo dirigido por la doctora Louise F. Fischer creó una mezcla líquida hecha de jabón de aluminio, mezclado con ácido nafténico de aceite crudo y ácido palmítico de aceite de coco. Y aunque esto parezca la fórmula para hacer un champú que se vende extremadamente caro, el resultado fue más que un simple combustible para los lanzallamas, sino más bien un arma completamente nueva. La nueva arma era un líquido increíblemente pegajoso que, una vez encendido, era muy volátil, tanto para las fuerzas enemigas como para el entorno en el que se encontraba, volviendo una bola de fuego a cualquier cosa que esta arma alcanzara. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arroyo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!